Este próximo sábado desde las 8 de la mañana en el Estadio de Pital se llevará a cabo el primer festival deportivo Actívate Concentral, una actividad para toda la familia que pretende sacar del sedentarismo y la rutina a toda la población del distrito pitaleño, principalmente a los niños y a los jóvenes. Para celebrar en familia y estimular el deporte, el deporte es algo maravilloso que ayuda al cuerpo, ayuda a la mente, ayuda al espíritu también y nos aleja de cosas poco positivas. Entonces lo que queremos con el festival Actívate, que es la idea así, actívate, póngase las pilas, que la gente vuelva al deporte, que sabemos que hay algunos niños que no se menean del aparato electrónico, entonces también que se activen, que se muevan y que vuelvan al deporte para tener mejor salud y esa vida en familia que tanto falta hacia ahorita. La organización prevé una serie de actividades, no solamente en el ámbito deportivo o futbolístico, sino que también actividades recreativas enfocadas para toda la familia. El festival Actívate, que es mañana sábado, donde es la forma de centrarnos en cosas positivas, cosas positivas para la familia, cosas positivas para los jóvenes y la idea, por eso la idea de hacer unos partidos de fútbol demostrativos, tipo, digamos, campeonato relámpago, por decirlo así, pero también tenemos los brincabrincas para que toda la familia vaya, apoya a los hermanillos y mientras tanto estén pasando un rato agradable en el estadio de Pital. El festival Actívate es completamente gratuito para toda la familia pitaleña, se desarrollará en la cancha de estadio desde las 8 de la mañana y cuenta con el auspicio de la cooperativa Coopelesca. La idea original era empezar acá, pero ha reunido tanto apoyo, ha reunido tanto respaldo que estamos pensando en replicarlo, no solo replicarlo el próximo año, sino en otros lugares, ¿verdad? Y la idea es que todos ganan, o sea, los equipos que pierden van a ganar y los equipos que ganan van a ganar implementos deportivos, uniformes para practicar deporte, para practicar fútbol y también pues tenemos el gran apoyo de Coopelesca, que es uno de los patrocinadores que ha abarcado esta idea con gran cariño, ¿verdad? que van a ser uno de los que dan los premios de los competidores. Un día lleno de deporte, alegría, brinca-brinca, actividades deportivas y recreativas completamente gratuitas, se estarán desarrollando en el estadio de Pital este sábado 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Les invitamos a participar.